Queridos hermanos, en el año litúrgico celebramos tres nacimientos. El nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, el nacimiento de la Virgen Santísima Nuestra Madre el 8 de septiembre, y hoy, 24 de junio, estamos celebrando el nacimiento de San Juan Bautista. Con lo cual, ya tenemos una primera enseñanza. San Juan Bautista ocupa un lugar muy importante en la historia de la salvación. Hoy aparece en el Evangelio el nacimiento de San Juan Bautista. Aparece Zacarías, Isabel y Juan Bautista. Zacarías se había quedado mudo. ¿Por qué se había quedado mudo? Por su falta de fe. No le había creído al ángel Gabriel cuando le dijo que Isabel iba a dar a luz. Zacarías en hebreo significa Dios recordó. Isabel en hebreo significa Dios ha prometido. Y Juan en hebreo significa gracia de Dios. ¡Qué bonito nombre! ¿Qué significa Juan? San Juan Bautista fue una gracia de Dios. Hoy rezamos por todos los ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista es el patrón de los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles hacen camino. San Juan Bautista preparó el camino del Señor. Es el precursor del Señor. Y nosotros también tenemos que ser precursores del Señor. Preparar el camino del Señor. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en la sociedad. Cristo tiene que ser el centro de donde estamos. Hay que prepararle el camino al Señor. Como San Juan Bautista. Y por eso, queridos hermanos, es bueno recordar las tres virtudes que debe tener todo precursor del Señor. ¿Cuáles son esas tres virtudes? La humildad, la veracidad y la valentía. La primera virtud es la humildad. San Juan Bautista fue humilde. Hoy hemos escuchado en la primera lectura un pasaje del profeta Isaías. Donde se anuncia que vendrá la luz. ¿Quién es la luz del mundo, queridos hermanos? Jesucristo. Jesús es el único que tiene que lucirse. San Juan Bautista, con humildad, anunciaba a Jesús. Aprendamos de San Juan Bautista a ser humildes. El protagonista en la iglesia no es el Papa. No son los obispos. No son los sacerdotes. No son los laicos. El único protagonista es Jesús. San Juan Bautista le decía a la gente, refiriéndose a Jesús, síganlo a Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Queridos hermanos, para anunciar a Cristo, lo primero es la humildad. El único que salva, Jesucristo. El único que no falla, Jesucristo. El único que da sentido a nuestra vida, Jesucristo. Tú y yo fallamos, somos de barro. Jesús no falla. ¿Cuál es la segunda virtud del precursor? ¿Cuál es? La veracidad. San Juan Bautista fue mártir de la verdad. Por decirle sus verdades a Herodes y Herodías, le cortaron la cabeza. Queridos hermanos, estamos viviendo en una sociedad donde hay una profunda crisis de verdad. Hace algunos días, un conocido conductor de un programa de televisión decía que ser madre es una imposición de la sociedad. Esto es indignante. Y con esa expresión, este conductor de un programa de televisión estaba justificando su desorden sexual. Ser madre forma parte de la naturaleza femenina. Y el matrimonio es entre varón y mujer. Queridos hermanos, si nosotros no decimos la verdad. La mentira va ganando terreno. Aprendamos de San Juan Bautista a decir siempre la verdad, a ser veraces. ¿Y cuál es la tercera virtud del precursor? La valentía. San Juan Bautista fue valiente. Tenía esa fortaleza que le venía de Dios. Hay un dicho que dice así. Dios ha creado el mundo y se lo alquila a los valientes. Y yo diría, se lo alquila a los santos. Todos los santos han sido valientes. Ayer escuchaba esta noticia. En un colegio de los Estados Unidos han suspendido a un profesor. Porque este profesor le enseña a los alumnos que o somos varones o somos mujeres. Punto. Por decir eso, lo han suspendido. Y este profesor, con valentía, ha dicho, voy a seguir enseñando eso. Queridos hermanos, hay que ser valientes. Aunque te marginen. Aunque te digan cucufato medieval. Tenemos que ser valientes. Dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. En todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia. Y así como te muestras piadoso aquí, en el templo, lo mismo afuera. Tenemos que ser valientes como San Juan Bautista. Vamos a pedirle hoy a San Juan Bautista que nos ayude para vivir estas tres virtudes. ser humildes, hacer que solo se luzca Cristo y nadie más que Cristo. Ser veraces, decir siempre la verdad y no pactar con ningún tipo de mentira. Y ser valientes para ir en contra de la corriente. Que así sea.